¿Qué tal amigas y amigos quienes nos miran a través de TVWAB, la imagen de la universidad? Sintonizanos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable. Además de nuestra plataforma tv.wab.mx y de nuestras redes sociales arroba tv.wab, ahí nos encontrarás. Te da la bienvenida a este tu espacio universitario, la cultura desde la WAB, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Querido doctor César Pérez Córdoba, nos trae usted un proyectazo interdisciplinario, donde a través de esta interconjunción entre la ingeniería, las artes plásticas, la música, vamos a hablar cómo se genera esta experiencia cinestésica, que hay obra creativa, tanto composición musical como obra pictórica, a través de sus investigaciones. ¿Nos puede hablar acerca de ese proyecto, El Color y la Música? Muy bien. ¿Quiere que platique un poquito sobre él? Bueno, primeramente quiero hacer una puntualización. Mencionó la palabra cinestesia. La cinestesia es un fenómeno neurológico que poseen algunas personas y asocian, por ejemplo, asocian una nota musical con un color, ¿sí? Y en eso se basó Alexander Skiravin para tratar de ejecutar una obra musical de él con acompañamiento de colores. Y Vasily Kandinsky para decir que, para justificar que sus pinturas estaban basadas en los colores que él veía cuando escuchaba música. Esa característica o esa cualidad es una cualidad neurológica que es totalmente diferente, distinta para cada persona, ¿sí? Y, por lo tanto, no se puede profundizar en eso desde el punto de vista científico. Claro. Nuestra investigación es la primera investigación en el mundo que se hace sobre bases físicas, matemáticas, acústicas y con apoyo de programación computacional. Entonces, nosotros sí tenemos una respuesta para la pregunta que se hizo Isaac Newton en el siglo XVII. que decía que por ser fenómenos ondulatorios podría, tal vez podría haber una relación entre color y música. Mucha gente trató de responderla y no han encontrado hasta la fecha la respuesta. La primera respuesta es la que vamos a presentar el día de mañana. Me da mucho gusto que sea la Universidad Autónoma de Puebla la que presente esta relación. Esta investigación, este proyecto, sí. Muy bien. Tenemos, además de esto, la colaboración, la participación de alumnos de música que han desarrollado música y pintoras de la Escuela de Artes Plásticas que han pintado, junto con ellos, han pintado la música en color, pero sobre bases no neurológicas, no sinestésicas, sino científicas. Yo le quiero mostrarle a usted una publicación, esto ha permeado mucho. El domingo pasado, el periódico La Jornada, se publicó un artículo a plana completa en la sección de cultura, en donde se habla del proyecto y se presenta una de las pinturas y además se invita al final a las personas a que asistan el día de mañana a las 12 del día en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Yo agradezco mucho la invitación y la participación de los directores de ingeniería, el director de la Facultad de Artes, muy amigo mío y que le ha interesado mucho, mucho este ya apoyado, y Artes Plásticas. Entonces, pues los estamos invitando porque vamos a presentar las primeras pinturas y una cosa que Alexander Iscriabin quiso lograr también, que fue el piano de color, o sea que un teclado generaba colores, pero pues no, la tecnología para entonces no daba para mucho. Además, su base neurológica tampoco le ayudaba mucho. Ahora tenemos la parte científica y invitamos a todos para que escuchen por primera vez el piano de color ya en una versión más avanzada, porque este proyecto tiene más de una década de estarse trabajando. Entonces, eso inclusive los primeros avances los presentamos, ahí se ve, los presentamos en París, en el grupo de investigaciones musicales de los países europeos, de la Unión Europea. Sí, y en Argentina también la presentamos, en la Universidad de las Artes, en Buenos Aires, y la hemos presentado en diferentes lugares. Todo, como ustedes pueden darse cuenta, todo tiene mucho fundamento matemático y tenemos completamente precisa la relación entre el color y la música. No sé si tenga alguna pregunta que me quiera hacer. Pues más bien hacer un reconocimiento público a todos los aportes que se están dando y esta convergencia que se da entre el área de ingeniería, el área de Facultad de Artes y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Tuvimos la oportunidad de ver ya estas pinturas que están maravillosas y sobre todo lo que comentan los estudiantes de Artes Plásticas, o sea, las pintoras, cómo tienen una nueva experiencia y una nueva relación con el arte pictórico a partir de esta investigación. Y lo mismo, los compañeros que se involucran en la parte musical y que generaron composiciones a partir de este proyecto, también hablan de que la experiencia, la manera de estructurar la composición musical como las estructuras o las pinturas, es completamente diversificada. Cuando usted habla de que esta experiencia singular de relación entre el sonido y el color y esto implica que no se va a poder enmarcar o entrar en el encuadre estrictamente científico, esto nos habla también de cómo hemos estado diversificando la manera como se produce el conocimiento. Es decir, hay elementos, hay liminalidades que se salen de ciertos parámetros que estamos rompiendo algunos paradigmas y entonces esto le da una vuelta a la manera de producción del conocimiento que es muy experiencial, que es muy sensorial, sin embargo, no se desmarca de lo que implica un procedimiento investigativo con todo el rigor y la pertinencia, pero se expande en el sentido de que nos da otras alternativas a nivel de producción, a nivel de creatividad, pero sobre todo esta cuestión de sensorialidad y la parte estrictamente personal de cada uno cómo habita el color y el sonido. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor César? Pues bien, nosotros hemos encontrado una gran respuesta, una gran respuesta a precisamente, ahorita están viendo la demostración, ahí está la demostración del Colegio de la Música. Quiero señalar, aprovechar esto para mostrar a ustedes, quiero que vean la parte izquierda, bueno, ya no la vieron, la parte izquierda, la parte derecha, la parte izquierda son los acordes consonantes que son agradables al oído y los acordes disonantes que están a la derecha que son acordes tensos, que provocan tensión, entonces eso es en el aspecto auditivo, o sea, en el sonido. Ahora, la relación con la luz, ahí se encuentra perfectamente. Lo que es concordancia, o sea, descanso agradable al oído, es descansado a la vista, son colores pálidos. Ah, hay una coincidencia. Y conforme vamos recorriendo hacia la disonancia, podrán ver ustedes que se van transformando en colores brillantes, entonces colores agresivos a la vista. Hay una cromática sonora, ¿no?, y a nivel de imagen, a nivel de color. Sí, sí, sí. Por ejemplo, uno de los colores que está al final, simplemente aquí yo veo un verde, aquí muy brillante, si lo tuviera sobre su mesa, a los cinco minutos ya le estaría doliendo la cabeza, ¿sí? Porque es agresivo. Bueno, de hecho, si lo tenemos, no tenemos. Es agresivo, sí. Afortunadamente no es así, ¿verdad? Sí, afortunadamente no es así. Pero, pues, esto es la demostración que buscaron durante más de 300 años científicos, artistas, pintores, bueno, pintores, músicos, etcétera, y nunca llegaron a encontrar dicha relación. Ahí está la relación. Esta es la pantalla más importante, digamos, en toda la investigación de esta naturaleza. Doctor César Pérez Córdoba, es un honor tenerlo aquí, y bueno, vemos cómo sumamos a nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de esto, ¿ok?, de la conjunción de talentos, de compromiso, y sobre todo cuando uno es fiel a su deseo, y ahí se ve en esta producción. Muchas felicidades. Entonces, esta exposición la vamos a poder ver mañana a las 12 horas, aquí va a ver en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Bueno, excelente, pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a la efeméride. Adelante. Audiovisuales Informativos El Día de las Madres es una festividad que honra a la maternidad y se celebra en diferentes fechas alrededor del mundo. En México se celebra el 10 de mayo y es una de las celebraciones más significativas del país. La fecha fue adoptada en 1922, influenciada por la celebración estadounidense establecida en 1914. En México, este día es una oportunidad para expresar gratitud y amor hacia las madres, con regalos, comidas familiares y eventos escolares a nivel mundial. La Asamblea General de la ONU declaró el 1 de junio como el Día Mundial de las Madres reconociendo su hermosa labor y dedicación día con día. La cultura desde la UAB es para ti. Maestro Flavio Guzmán Sánchez, director de Difusión Cultural UAB y resulta que es el décimo aniversario de la Orquesta de Jazz de la Facultad de Artes UAB. Y entonces vamos a tener conciertos con su director, que es nada más y nada menos que el maestro Gil Gallardo. Gil Gallardo, claro que sí. Le mandamos un saludo muy cordial a nuestro querido amigo Gil Gallardo. Oye, ya se ha vuelto toda una institución del jazz, el amigo Gil. No, pues referenciadísimo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de, bueno, lo conozco a Gil, lo conocí en 1997, hacíamos temporada de jazz en un lugar ahí en Hermano Cerrado, en la 10 Poniente. Ahí lo conocí, coincidimos en un proyecto que nos invitaron a tocar juntos. Y desde entonces formamos un grupo que se llamó Jam One Jazz. Y entonces llevamos 20 y tantos años tocando juntos, 27 años tocando juntos con el maestro Gil Gallardo. Después fuimos compañeros maestros ahí en la Escuela de Artes. Y hace 10 años al maestro Gil se le ocurrió hacer una orquesta de jazz, que a mí me parece un proyecto bien interesante, porque es un elemento muy importante en el sentido de que no todos los chicos que ingresan a la Facultad de Artes, particularmente al Colegio de Música, no todos van a tocar música clásica. Claro. Hay algunos que están encaminados hacia la música popular, hay otros que se encaminan hacia el rock, hacia el blues, y hay otros que tienen cierta preferencia en el jazz. Entonces, tener este tipo de agrupaciones musicales dentro de una facultad de música, como es la Orquesta de Jazz de la Escuela de Artes, es bien interesante, porque ahí aplicas todos los conocimientos que vas adquiriendo en el salón de clases. Y bueno, la idea es que los vayas aplicando, vayas adquiriendo tablas, que de ahí tú sabes mucho en el sentido de tener, digamos, cierto control del escenario. ¿Cuántos hemos visto que de repente se suben a un escenario y les ganan los nervios? Bueno, hasta esa práctica con la Orquesta de Jazz es lo que tienen ahí. Y sobre todo una cosa muy interesante, Elvira, el hecho de tener una disciplina, porque tienen que ensayar, tienen que revisar sus partes, revisar sus partichelas, repasar, memorizar, y bueno, hacer un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto, que bueno, tiene como fruto lo que ustedes van a ver mañana, que es el concierto de conmemoración del décimo aniversario de la Orquesta de Jazz del Colegio de Música de la Escuela de Artes de nuestra institución. Y además, fíjate que no solamente van a estar Gil Gallardo con la Orquesta de Jazz de la Facultad de Artes, sino que como la verdad es que es un lujo, es un privilegio, es un gusto, es un honor para nosotros tener como invitados especiales a la Orquesta Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública, que además dirige un gran amigo de nosotros, que es Óscar Ulloa, y hay integrantes también que se formaron dentro de esta institución en el Conservatorio del Estado, que van a estar participando mañana. Este evento tiene lugar en el Teatro de la Ciudad, que está en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Empezamos a las 5 de la tarde. Los boletos, que son pases de cortesía para tener un mejor control para el momento del ingreso, se están repartiendo en 4 Sur 303, en el Centro Histórico, en la Planta Alta, en las oficinas de la Dirección de Difusión Cultural, y también va a haber pases de cortesía en las taquillas del Teatro de la Ciudad. A la hora del evento. A la hora del evento. De hecho, podrían ir, si gustan ir, desde ahorita recoger sus pases al Teatro de la Ciudad. Ya hay pases ahí en el Teatro de la Ciudad. Si no, pueden recogerlos en 4 Sur 303, en las oficinas de la Dirección de Difusión Cultural de nuestra institución. Oye, tú como músico, ¿qué nos puedes decir? Porque evidentemente el jazz es un estilo fundamental, pero ¿cómo ha revolucionado la música jazz en los músicos de Puebla? Mira, es un movimiento que tiene ya muchos años. Debemos recordar que el jazz es un elemento, es un género, un estilo, una forma de tocar, que tiene ya muchos años dentro de la institución. Precisamente estamos por publicar productos musicales de la temporada de conciertos, de lo que se hacía hace muchos años en la universidad, que era la temporada de conciertos universitarios. Y ahí aparecen algunos compañeros músicos tocando. Cuando eran alumnos, te hablo, por ejemplo, de Laura de Ita, te hablo, por ejemplo, de Alejandro Paz, te hablo de compañero Martín Váez, que en esa época también estaba tocando. ¡Chamaco en ese momento! ¡Chamacos! Y uno de los grandes pioneros del jazz dentro de la institución, dentro del Estado de Puebla, pues es el maestro Alberto Moreno, que fue director de la Orquesta Sinfónica de la institución. Y bueno, ahí tenemos algunos productos de conciertos que se tocaron en el Auditorio de la Reforma, en el Tato Principal, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, donde estaban tocando ellos, eran muy chavitos. Me recordaste los conciertazos que en ese tiempo la Universidad Autónoma de Puebla organizaba ahí, en el Auditorio de la Reforma. De la Reforma. Eran memorables. O sea, los artistas que se presentaban en los espacios escénicos más importantes del mundo, los teníamos aquí. Mira, la verdad es que... El Bolshoi, el Kirov, o sea... Esta publicación que vamos a hacer de conciertos, tiene conciertos con Nacha Guevara, con Atahualpa Yupanqui, tiene conciertos con grupos como Lion Hampton, estuvo presente también Chico Orea con Gary Borton, los solistas de Zagreb, Dave Valentine, venía con Poncho Sánchez tocando. Entonces, realmente era una época, como tú lo dices, una época que, no sé, ojalá vuelva a esa institución, conciertos de ese nivel gratuitos. Llega entrada libre. Exactamente. Te acordarás que había unos camiones que se ponían en lo que ahora es Palafox y Mendoza, en la esquina del Carolina. Te llevaban. Nos llevaban al Auditorio de la Reforma y nos regresaban con tal de poder ver este nivel de conciertos. Esa época, fíjate, que también estuvo marcada por un concierto que fue un paradigma porque, digo, no lo trajo la universidad, pero sí lo trajeron en conjunto con otra fundación. Y vimos a Paco de Lucía con John McLaughlin y Aldi Miola. Es un concierto que ahora está grabado en la noche de San Francisco. Y, bueno, ese nivel de conciertos pudimos ver también a la Sinfónica de Berlín. Hay muchísimos grupos que estuvieron por parte de nuestra institución y en conjunción también con otras organizaciones que organizaban conciertos en esa época. Pero, bueno, es una época de nostalgia que después hablaremos en otro programa contigo, mi querida Elvira. Excelente. Bueno, entonces, para nuestros televidentes, recuérdanos, esta orquesta que dirige maravillosamente nuestro querido Gil Gallardo, la orquesta va a presentar su concierto celebrativo del décimo aniversario de la Orquesta de la Facultad de Artes UAP y es de jazz. ¿Se presenta cuándo? Mañana, miércoles 8 de mayo a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, los pases de cortesía se están repartiendo en las oficinas de la Dirección de Educación Cultural, 4 Sur 303, y en las taquillas del teatro. Ahí pueden pedir. Excelente. Pues nos vamos a la efeméride de Holand de Gouche. Adelante. ...carnicero y su madre, La Bandera, se casó a los 17 años con un tal Louis Obré. Abandonó todo para irse a París y adoptar el nombre de Olympe de Gouche. De inmediato se dedicó a escribir ensayos, manifiestos y obras de conciencia social. Escribió la obra La Esclavitud de los Negros. Pero como era mujer, y dado el controversial tema que escogió, la obra no se publicó sino hasta 1792 durante el tiempo de la Revolución Francesa. Acogió con entusiasmo la Revolución, pero pronto se decepcionó, pues el propósito de ésta no contemplaba los derechos femeninos. En 1791 escribió su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que iniciaba con la siguiente frase, hombre, ¿es capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Sus escritos finalmente ocasionaron la furia de Robespierre, quien ordenó su arresto. Acusada de sedición, fue ejecutada en la guillotina. Mi querido Rodolfo Pineda, bueno, estamos celebrando, conmemorando al mismo tiempo, el natalicio de Olympe de Gouche, y nos vas a hablar precisamente de este teatro disidente, relevante, en pleno contexto de, o sea, la Revolución Francesa, y resulta que esta mujer, a través del arte dramático y teatral, y sobre todo un elemento fundamental, que es la parodia, el panfleto, logra un posicionamiento de las mujeres. Entonces, ella es un paradigma. Pero bueno, antes de darte la palabra, discúlpame, sí sabemos, o sea, que a Cristina Rivera Garza, escritora importantísima mexicana, le acaban de dar el Pulitzer por este libro maravilloso que se llama... El Invencible Verano de Liliana. De Liliana, que lamentablemente, pues, escribe acerca del feminicidio de su hermana en 1990, y entonces es un reconocimiento para las letras mexicanas, y como benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla, estamos orgullosísimos, porque ya la tuvimos aquí en varios eventos, maravillosa. Pero bueno, adelante con esta escritora esencial, Holanda Luch. Así es. Pues bueno, autores como Montesquieu y varios de la Ilustración preceden a esta autora, justamente con la temática de la abolición de la esclavitud. Pero es ella la primera en escribir una obra dramática, que además va a confrontar a la comedia francesa, porque la escribe en 1783, la comedia francesa la lee en 1785, y después entre que deciden y no deciden si se puede representar o no, la quitan del repertorio, y ella decide buscar el apoyo del duque Duraz, que es el que ponía todo el teatro de la corte, y el duque Duraz la amenaza para que desista de la representación. Ella dice, ok, desisto, pero la publica con reflexiones, y estas reflexiones son justamente en base a que la esclavitud existe, porque a los blancos les conviene explotar, a los negros y verlos con prejuicio. Y lo que ella pretende con esta obra es llevar el tema de la esclavitud para denunciar que todos los seres humanos somos iguales, que no hay diferencia entre uno y otro, más allá de las posibles circunstancias, que es lo que hace que seamos diferentes, la circunstancia, pero el ser humano es igual. Entonces ella toma este asunto de la igualdad, la libertad y la fraternidad, la igualdad la toma como pelea, y no solamente en esta obra lo hace por los esclavos negros, pero habla de todos los individuos. El texto va a desarrollar justamente un asunto de amor, porque van a haber tres parejas, lo voy a resumir la fábula. Estas parejas son una pareja de esclavos donde el hombre es amor, asesina al terrateniente que está tratando de violar a su mujer, y entonces ellos tienen que huir. Huyen hacia una parte de la isla que es de la India, que es una colonia de Francia, y ahí ven que unos blancos están naufragando y ellos deciden salvarlos por compasión. Se meten, salvan a los blancos, resulta que está llegando Sofí con Valéry, su esposo, y ella está buscando a su padre, no sabe quién es su padre. Entonces ellos le platican lo que ocurrió y Sofí dice, pues esto yo voy a ayudar para que se desista en que ustedes los persigan, y en fin, están en eso cuando llegan a detenerlos, y Sofí y Valéry tratan de que esto no sea así. Pero el gobernador pues tiene que cumplir con su papel y él va a ejecutarlos. Cuando está en este punto de ejecutarlos, Sofí levanta la voz, también levanta la voz la propia esposa de él, que dice, bueno, ¿sabes qué? Los esclavos dicen que él es bueno, que él nunca le ha hecho daño a nadie y que el terrateniente era violento y trataba de violarlas. Entonces eso hace que el gobernador tome otra postura, pero cuando oye hablar a Sofí dice, esta es mi hija. Y entonces ella dice, ellos me salvaron, y él dice, han salvado a mi hija, se quita el asunto de ejecución, se desiste en ello y se libera a los esclavos. Lo que piden todos los esclavos es que además se realice la boda de esta pareja. Y entonces, pues esto finalmente va a ser visto muy mal en la comedia francesa. Va ella para luchar porque la pongan, demanda judicialmente a la comedia francesa que dice que ellos no quieren representar personajes de color. Entonces la comedia francesa dice, bueno, ok, te vamos a dar tres fechas. Si después de estas tres fechas logras que el público esté a tu favor, se queda parte del repertorio. Y si no había una ley, que la comedia francesa se apoderaba de la obra y ya no se podía representar en ningún lado. Entonces presentan la primera obra, los terratenientes están haciendo ruido, ya sabes, el sabotaje en el teatro. Y finalmente, pues la gente no termina contenta con esta primera representación porque había muchos intereses de por medio. No nada más eran la comedia francesa la que estaba en contra, sino en realidad eran los intereses de la colonia que veía a los esclavos como una fuerza de trabajo, economía y políticamente estas prácticas estaban autorizadas. Entonces pasan estas tres representaciones y al final, aunque la autora dice, ¿saben qué? Denme chance de corregir algunas cosas para que el público esté contento, cámbienme la fecha. Dicen, no, ya están las fechas, no se mueve, te presentas como está y finalmente se apropia a la comedia francesa de la obra y jamás se vuelve a representar. Esta mujer surge justamente antes de la Revolución Francesa y ahí también va a escribir la Carta de los Derechos de la Mujer y las ciudadanas, porque se da cuenta de la incongruencia que está justamente en el acta de la Revolución Francesa. Que solamente involucraban hombres y las mujeres y los niños y los esclavos quedaban fuera. Esto en 1791 y en 1793 mueren el patíbulo, justamente como murieron muchos en esta época terrible de la Revolución Francesa. Pues eso es cuando se habla de cuando ponen la cabeza en el cepo o cuando les cortan la cabeza, que además desafortunadamente esto que pareciera que es propio del siglo XVIII, pues desafortunadamente lo seguimos viendo de otra manera, quizá más velada. Entonces, por eso es tan importante que una escritora como la destacada Cristina Rivera Garza y por algo conecté el tema, ahí está, la tenemos en pantalla, que la tuvimos aquí en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Estamos orgullosísimos. Le aplaudimos de pie por haber obtenido el Pulitzer, que es un premio que han tenido los escritores, los creadores más importantes de este planeta, precisamente por este escrito que tiene, que es el Invencible Verano de Liliana. Lamentablemente, pues producto del feminicidio de su hermana, si mal no recuerdo, tenía ella 19 años siendo estudiante y había, ella ya ha terminado una relación de noviazgo y es el novio, si mal no recuerdo, quien la asesina. Entonces, ¿cuántos años pasaron para poder sublimar algo tan doloroso, tan terrible, que cómo ha manchado a este país, cuánta sangre ha corrido? Y ahora, haciendo como una conexión quizá un poco anacrónica con Olam de Rouge, vemos que ojalá ya las mujeres no tengan que estar puestas en la guillotina o tengamos que seguir padeciendo una de las peores violencias hacia la mujer, que es el feminicidio, para que nosotros podamos escribir libremente. Olam de Rouge precede a Francis Fanon, estos escritos importantes, precede a Dussel con la decolonización. O sea, ella sería vista justamente dentro de la estética de la decolonización, porque todos sus escritos son en contra de los que son dominados o oprimidos, a favor de los que son dominados o oprimidos, en contra de los opresores, mostrando justamente la igualdad de todos los seres humanos. ¡Excelente! Transubjetividad, otra mirada y escucha. Soy Olam de Rouge. Tengo noticias del escándalo que ha provocado mi obra. Si las personas de nuestro sexo pretendemos convertirnos en razonables y profundas en las piezas de teatro que efectuamos, ¿en qué se convertirían los hombres hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que se sentían tan orgullosos. ¿Las mujeres dictaríamos las leyes? Esta revolución les resulta peligrosa. ¿Cuál carniceros? Ellos desean que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. Y en tanto que carezcamos de sentido común seremos adorables porque las mujeres sabias para ellos somos modelos ridículos. Podemos escribir, sí, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengamos retenciones. He aquí el discurso del patriarcado. Dramaturgización de la pasión de existir de Margarita Borja Margarita Borja Margarita Borja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué quiere decir? Gracias por ver el video. Gracias. 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 precisamente porque ella trae esta tradición de su padre en la composición y ella en la danza que además se sale de la Ciudad de México en esta lógica de salirnos del centro e irnos a la periferia o se va hasta Sinaloa para proponer este proyecto de Delfos, la escuela de danza. Entonces vemos que hay una apuesta como creadores, como formadores, también como teóricos porque durante muchos años Mario Lavista lleva esta revista pauta importantísima en la teoría musical y cuando él se codea con los grandes maestros y de tute a tute, como por ejemplo con John Cage, entonces vemos la relevancia de nuestros artistas y un poco mencionábamos porque hace rato con el doctor César Pérez Córdoba y que la investigación está extraordinaria, como a veces se tiene uno que exportar y ponerse al nivel de los grandes maestros para que entonces te reconozcan como en tu entidad y me parece que todavía tenemos como bastante camino que recorrer para reconocer a nuestros artistas in situ y en vida. ¿Qué me dices mi querido Ernesto? Y el reconocimiento a los grandes maestros y también al contexto, a las comunidades y a los públicos porque se requiere de una nueva sensibilidad, de una nueva lógica que no desde este modelo racionalista del compositor del artista que impone su manera de ver, sino que involucra también a los espectadores, a las comunidades en la, en esta nueva, de incorporar la subjetividad. La obra no estará quizá en esta misma tradición, este como chamán como lo, de la modernidad como lo fue Marcel Duchamp. Lo mismo, tanto John Cage como Mario de la Vista son estos nuevos chamanes que no imponen, sino que más bien invocan. Proponen. Proponen y convocan, invocan a los poderes de la naturaleza, al poder de la comunidad para que se hagan presentes dentro de su obra. Claro, y eso además es súper psicoanalítico. Es decir, ¿cómo dejo que la obra hable y cómo aprendo a escuchar la obra? Esto es importantísimo. La gente que, pues aquí el compañero y yo coincidimos en esta parte de la subjetividad y el psicoanálisis, cuando tú dejas que ello hable y entonces aprendes a escuchar la obra, tú como pintor, sabrás que entonces hay como una especie como de dictado y esta parte de la impronta creativa pues acontece, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente el tema nos da para muchísimo, pero pues ¿qué te parece ahora que estamos tan lúdicos, tan creativos, que nos vamos con esta primera ópera de Mozart, Bastián y Bastiana? Ok, y entonces vamos con el elenco de Ópera Boab. Adelante. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravísimo! Bueno, nos vamos entonces a ClipCon. Dilo con Arte. Adelante, Clip. Dilo con Arte. Yo me imagino que nosotros los sujetos, los de mayores exigencias, nosotros los de anhelos, los de la dimensión de más. No podríamos vivir en absoluto si para respirar, además del aire de este mundo, no hubiese otro aire. Si además del tiempo no existiese también la eternidad, y ésta es el reino de lo puro. A él pertenecen la música de Mozart y la poesía de los grandes poetas. El obo estepario de Germán Gess. Maestro Gerson Hernández Romero, qué gusto tenerte aquí, está excelente. Entonces, que al rato vamos a tener la función de Bastián y Bastiana. Es un examen profesional para estos compañeros que van a obtener el grado de técnico en música, Fernando y Eréndira. Y bueno, maestro, sabemos que es muy importante esta parte del acompañamiento musical. No sé si nos quieras hablar de cómo es este proceso, y al mismo tiempo sabemos que tú eres profesor de piano y que también eres concertista. Primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es el espacio para nuestra gente guapa. El trabajo del pianista acompañante es una cosa maratónica. La verdad, muy difícil. Todo comienza con una llamada. Y que hay una ópera en puerta y ahí empieza primero el trabajo individual que requiere de muchas horas de estudio. Por ejemplo, esta ópera tiene 16 áreas y duetos. Y vamos a suponer que si yo le dedicara una hora de estudio, serían 16 horas primero en el trabajo individual. Y eso que es muy breve, esta obra de Mozart. O sea, si pensamos en las grandes obras monumentales, no sé, el anillo de los nivelungos, algo así de Wagner, de cosas así tremendas, el arte total. O sea, eso nos habla de todo el trabajo que hay detrás para que podamos tener la oportunidad de esta confluencia entre la música, la performatividad, la escenografía. En este caso, una propuesta muy interesante con Minecraft, que propone el hijo de Magda Rey, y ella directora general del proyecto. Claro que sí, es una ópera que preparamos con mucho gusto. Estamos muy ansiosos de presentar el día de hoy. A las 18 horas. A las 18 horas están todos cortalmente invitados. Y así como decía, que el trabajo empieza primero individual, después es el trabajo con los solistas, el trabajo con el coro, ensayos generales, puesta en escena, sonografía, iluminación. Es algo maratónico que realmente es muy complicado de hacer, pero también afortunadamente genera muchísima experiencia. Yo le recomiendo a cualquier pianista que está comenzando, que está desarrollando en sus estudios, si tiene la oportunidad de acercarse, a formar parte de los pianistas para hacer ópera, no se van a arrepentir, van a aprender muchísimo, muchísimo. Que en mi época, cuando yo era estudiante, desafortunadamente, pues no tuve la oportunidad de aprender, sino que lo hice a través de la práctica. En el oficio. A través en el oficio. Entonces, es algo muy grato de hacer y estoy muy contento de poder presentar al día de hoy. Oye, está genial porque no solamente hay que estar al tiro con la partitura, que es un lenguaje muy preciso, sino que de pronto la respiración, la iluminación, alguien que de pronto con la coreografía como que se dilató un poquito más, aunque ya esté súper ensayada. Entonces, estas variaciones en el tiempo es muy importante en el sentido de que uno tiene que estar conectado con los intérpretes para como cacharlos o para como, no sé cuál sería el verbo, para que coincidan entre el acompañamiento y lo que está cantando. Porque lo que hemos observado con estos proyectos maravillosos que son de Ópera Boat, es que te dan un gran entrenamiento en el sentido de que no solamente es la parte del canto que también tiene que estar súper precisa, sino la parte de interpretación y al mismo tiempo los rasgos de carácter que pueden variar, ¿no? O sea, de pronto vemos que tiene como más aire y inclusive aunque dure lo mismo en un tiempo cronológico, hay una parte de un como tiempo lógico o una sensación que uno tiene como de pronto una experiencia o de que es más rápido o que es más aletargado por la carga de energía, maestra. Sí, hay muchos puntos que yo considero que el pianista debe de tener y trabajar mucho durante el trabajo del montaje de una ópera. Uno de ellos, como lo menciona usted, es el contacto humano. Sí. A veces la respiración es muy importante para nosotros como pianista. El contacto visual es otro elemento muy importante. La lectura a primera vista y así puedo seguir mencionando muchos elementos. Y al final de cuentas, pues, se van adquiriendo en la práctica diaria. Y además uno muy importante es la intuición, porque a veces pasan cualquier cosa en la obra. De hecho, cuando lo estamos interpretando, se puede cambiar al momento, se quita esto, se pone el otro, no prendió la iluminación cuando tenía que ser. Entonces, el pianista tiene que estar alerta en todo momento, tiene que ser muy servicial. Y obviamente está bajo mucha presión, esa es la realidad, está sobre mucha presión. Pero al final de cuentas, las cosas se tienen que resolver en el momento y la función tiene que continuar. Maestro, quiero aprovechar la oportunidad para reconocerte públicamente, ahora que tenemos la oportunidad de trabajar contigo, no solamente tu talento, tu disciplina, o sea, tu nivel técnico, sino sobre todo que tienes una tolerancia como de Dios. Y eso ayuda muchísimo, porque uno se siente muy cobijado cuando trabaja con maestros, o sea, con tanta precisión. Pero además es que el maestro de pronto, o sea, ya todo el mundo tenía el nuevo libreto, los nuevos cortes y resulta que al maestro no se lo habían dado. Y así, ni un aspaviento, o sea, con una caballerosidad y una entereza. Entonces, ojalá todos nuestros compañeros músicos sean como tu maestra, porque uno se acostumbra, o sea, la manera tan maravillosa, ¿no? Y uno se siente muy cobijado. Entonces, sabemos que para aquellos que obviamente van a querer tomar clases contigo, sabemos que en Facebook estás como Gerson Hernández Romero, ¿de acuerdo? Es así, muchas gracias. Estoy como Gerson Hernández en el canal de YouTube también. Entonces, cualquier cosa pueden contactarme por ese medio. Excelente, maestro. Bueno, pues ahora te vamos a pedir que te vayas ahí al set, porque tenemos que continuar con el performance. Vamos, ahorita vamos con otras áreas adelante de precisamente esta ópera que escribimos a los 12 años. Bastián y Bastián, recuerden que estamos hoy a las 18 horas en el teatro aquí del Complejo Cultural Universitario. Y recuerden aquí, La Cultura desde la UAP. Estamos todos los martes a las 14 horas con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivato. Y vamos a cerrar con Bastián y Bastián. Adelante. Hola, chicos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!